¡Vamos a ver cómo es dividir un número decimal por un número entero! Procederemos de la misma manera que hacemos siempre cuando tenemos los números enteros. Tomamos el 4, pensamos en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado por él nos va a dar 4 o cerca de 4? Y sabemos que ese va a ser el número 1. 1 por 3, 3. A 4 le saco 3 y me sobra 1. Bajo el 8. 18 dividido 3 me da 6, porque 6 por 3 da 18. 18 menos 18 da 0. Y acá vamos a parar porque ya estamos bajando la parte decimal del número. Entonces lo que hacemos en el cociente es colocar la coma y seguir dividiendo como lo hacíamos hasta el momento. 6 dividido 3 me va a dar 2, porque 2 por 3 me da 6 y 6 menos 6 me da 0. El resultado final va a ser 16,2. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso el número decimal es 34,578 al que dividiremos en 6. Como 3 dividido 6 no puedo, voy a tomar el número 34, o sea, toda la parte entera. 6 por 5 me da 30. 34 menos 30 nos sobra 4. Y recordemos acá parar, porque ya vamos a bajar la parte decimal. Entonces debemos colocar la coma en el cociente, o sea, en el resultado, para poder seguir. 45 dividido 6 nos va a dar 7, porque 7 por 6 es 42. Nos sobra 3 bajo el 7, 6 por 6, 36, 37 menos 36, 1. Bajamos el último número, 8, 18 dividido 6 va a ser 3, porque 6 por 3 da 18, 18 menos 18, 0. El resultado final de esta división es 5,763.